La calle papa esta donde es el cuchillo Deca la paya Deca la paya Deca la paya Otra común ¿Otra como un pase? Vamos No te hagas la sueca No te hagas la sueca No te hagas la sueca Estas son de oro No como la de antes, pero Otra más Otra más Vamos 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 Adiós. Adiós.